El sector hotelero tuvo un 52% de ocupación, un 30% menos que enero del año pasado. Los hoteles boutique fueron los que trabajaron mejor. Estuvimos un 30%, un poquito, 31% por debajo de la temporada pasada. Nosotros el año pasado tuvimos un 84% y este año llegamos al 52% de ocupación en todo el mes. La primera semana fue muy buena y la última semana fue la más floja de todas, que es el recambio. Por el aeropuerto de Laguna del Sauce transitaron 62.000 pasajeros, un 3% menos que la temporada anterior. En tanto llegaron un 20% más de vuelos comerciales que en enero del año pasado. Desde la Corporación Gastronómica aseguran que los restaurantes clásicos y que tienen buena calidad gastronómica trabajaron bien. Es el caso de Punta Ballena y José Ignacio. En cuanto a los precios, consideran que están competitivos. Es muy dispar según la región del departamento. Hay lugares como Punta Ballena o como quizás José Ignacio que han trabajado bien, han trabajado similar a la temporada anterior o como una buena temporada. La temporada anterior fue un poco excepcional, pero han tenido buena temporada. El resto del departamento, principalmente la península y otras zonas, la barra, ha tenido una baja, por lo menos hasta lo que va de la temporada, ha tenido una baja en relación a los años anteriores. El director de turismo de la Intendencia de Maldonado manifestó que fue un enero atípico con disminución de argentinos. Luis Borsari dijo que Uruguay es un país más caro que Argentina. Sin embargo sostuvo que hay gente, pero que son básicamente propietarios. Que si, como todo el mundo hace, tomamos el enero último, evidentemente que nos va a dar por abajo, porque vinieron una cantidad enorme de argentinos plus, que vinieron solamente atraídos porque estábamos baratos. Hoy ya no lo estamos, estamos como históricamente hemos estado. Uruguay es más caro que Argentina, Maldonado y Punta del Este no escapan a eso. Y por lo tanto ese plus de argentinos no vinieron. Vinieron los de siempre, propietarios fundamentalmente. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Info TNU.